Mi historia es muy simple, tú ya la conoces, no hay nada para esconder Yo vivo en mi mundo muy solo y muy triste, buscándome algún querer Quisiera decirte mil cosas secretas y no me vas a entender Por eso mejor prefiero quererte como te quiero Y así no me arriesgaré Siento una corazonada, hay algo que crece en mi alma Hablar no me sirve de nada y espero que al fin puedas traducir sin mentir Es amor sin palabras Siento una corazonada, provoca juegos en mi mente Hablemos solo con mirada, espero que al fin puedas tú traducir sin mentir Es amor simplemente Siento una corazonada Hay algo que crece en mi alma Hablar no me sirve de nada y espero que al fin puedas tú traducir sin mentir Que es amor sin palabras Siento una corazonada, provoca juegos en mi mente Hablemos solo con mirada y espero que al fin puedas tú traducir sin mentir Es amor simplemente Siento una corazonada, provoca juegos en mi mente 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 Siento una corazonada, provoca juegos en mi mente